Es el décimo quinto y bueno, digamos, lo empezamos cuando recién empezábamos con la escuelita de rugby, que éramos unos pocos. Carlitos nos dio todo el impulso para hacerlo y nos hizo los logos y, digamos, nos ayudó a tomar la decisión de encararlo y bueno, ahora no tenemos más remedio, en el buen sentido de la palabra, de seguirlo. Y hoy recibimos gente de Argentina, del interior del país, de Montevideo, de todos lados. Bueno, hay más de mil chiquilines jugando al rugby, al hockey y de tarde también va a haber fútbol. Una actividad que comenzó ayer viernes, con una gran acampada, que también es algo muy original y quiero que lo cuentes. También, nosotros normalmente, con los jugadores de lobos, un poco como cierre del año, hacemos una acampada con los padres, los que se quieran quedar, hacemos un gran fogón y qué sé yo. Bueno, hacemos un cierre un poco de la actividad infantil. Y este año se integraron la gente del Club Universitario de Buenos Aires, el Cuba, que vinieron con más de 100 niños. Bueno, anoche acampamos más de 300 acá en el club. Era precioso ver todas las carpas, todos los chiquilines, el fogón y todo. Entonces, nos dio más fuerza para empezar hoy tempranito. A las 7 de la mañana ya estábamos todos en la vuelta. Este año, la gente del Universitario Gastronómico trajo a sus estudiantes y está preparando con una paellera inmensa para darle de comer a más de mil niños. Así que, también nos acompañó la gente del Cerema, que estamos haciendo actividades juntos, porque ellos hacen todo un trabajo muy importante con los chiquilines que tienen accidentes y hay que recuperarlos y todo eso. Y como nosotros trabajamos con infantiles y con adolescentes, está bueno que se vayan concientizando desde chicos.